¡Hey, hey! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer algo interesante de plastilina. ¿Será algo para Halloween? Y como el Play-Doh es de color naranja, probablemente ya hayas adivinado que serán calabazas. Un atributo indispensable para la fiesta de Halloween. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya tenemos un set de Halloween! ¡Adiós!